¿Qué es la serie de Ado-chan? La serie se ganó un cariño exagerado. Digo, conozco gente que apenas le decís algo malo de la serie, te andan diciendo que le tenés envidia a Ado-chan, que ella se esfuerza para darnos una serie de calidad, etc. También que odian los juegos originales y a Scott Caudon por supuestamente querer demandarla, Scott está analizando el caso, pero dudo que logre ganar la demanda. Y hay haters que odian a la creadora y a Ernaz HS. Solo porque la serie ata por todos lados y su fandom cancerígeno, además del cambio del contenido de la creadora. Son las razones más normales del hate a esta serie. No voy a meterme en esta guerra, ya que da muchísimo de que hablar, y no quiero salirme más del tema de lo que estoy haciendo. Además, tengo los 15 minutos de shootout que me rompen el culo, si fuera por mi, extendería este video hasta por 20 minutos como mínimo para hablar de todo el asunto. En fin, sin más relleno. Comencemos. Animación. Bien, quiero dar la menor cantidad de argumentos repetidos posibles, pero es que aquí, sí que hay defectos medio obvios. La calidad de animación fue decayendo mientras avanzó la serie. Espera, había animación en la serie antes y decayó aún más. No era exactamente 100% animada, pero había unas partes de los primeros 4 capítulos que estaban bien animadas. Más que bien animadas, había animación real. Cosa que la serie fue perdiendo mientras avanzaba, ahora solo hay movimientos de bocas y ojos. Eso es lo más decepcionante, que antes tenía una que otra animación medio profesional, pero decayó solo para subir más capítulos seguidos, y eso le da menos puntos aún. Ahora, algunas partes de la serie le quedarían mucho mejor algo de animación. Como en algunas partes con animales del campamento, o cuando uno de los equipos cae por la catarata. Y hay más ejemplos donde podría haber quedado bien un poco de animación. Pero con menos animación, los vídeos están perfectos, no es así. Jeje, no. Hay uno que otro error de edición, donde una imagen se va antes de tiempo. Cosa que no se nota mucho en los primeros 20 capítulos, cosa que está bien. Pero ya en el último, en especial el montaje musical del último capítulo de la primera temporada. Encontré mil y un errores de edición. Esto es por lo apresurados que estaban para lanzar su churro llamado FNAF HS. ¿Qué tan grave es tener errores de edición aquí? Mucho, ya que para lo simple de la serie, tener errores así, en especial cuando la vas a acabar, es muy trucho. En fin, concluimos que la animación es mala, pero cuando hay animación, es realmente disfrutable. Tendrían que tener en cuenta eso para la temporada 2, con un poco de animación más ocasionalmente, estaría muchísimo mejor esta madre. Le doy un punto negativo. Personajes. Bien, aquí tengo varias cosas que decir. Tiene varios tipos malos de personajes. Primero, personajes innecesarios. Pongamos a los 4 principales de Sister Location. Son. Avila Fujosi, Lily la inteligente que solo usa el cerebro para resolver todo, Fede y Félix los gays estereotipados a niveles exagerados. Estos fueron metidos aprovechando a Sister Location, porque dudo que Edo-chan los haya metido porque los tenía planeados, ya que la serie empezó en enero de 2016, ni siquiera FNAF World se había lanzado. Edo-chan ni siquiera sabía el rumbo que tomaba la serie en ese entonces, pero creo que era mejor meterlos para la temporada 2. Ya que los capítulos donde explican su origen para no meterlos tan forzadamente fueron en el 28 y 29, cabe destacar que el 30 es el último de la temporada 2. Así que pudieron haber usado el 29 como mínimo para hacer esperarnos el climax del 30 para no hacerlo tan forzado como acabo siendo, en vez de meter historia de pasado. Por favor, estamos por terminar, y nos ponen historias de personajes que aparecieron hace menos de 5 capítulos, es bueno desarrollar las historias de los nuevos personajes, pero no enfocarnos en ellos en los últimos 3 por favor. Encima que no hacen nada en el capítulo 30. Me salí de tema, pero en fin. Hablemos de la villana. En serio, esta apareció en un capítulo o dos. Controla a Golden y de la nada frena a todas las personas. O sea, que wea bro. No se nos desarrolla nada de ella y ya jode todo, Dios, eso si es un villano de verdad. Mentira, no hace nada, solo Edo quería dar un final pseudo épico para la serie. También hay personajes que pudieron haber dado más, pero que no brillaron mucho. Como Springtrap, que tiene una interesante historia para contar, pero aparece muy poco porque no va a la escuela, también los Nightmare, que aunque sea Nightmare Freddy y Magi, daban para más, los otros dos, B, no dan como personajes. Hay algunos que están desarrollados decentemente. Como Bonnie y su relación con Bonnie, que si, es solo para hacer un chiste recurrente, pero bueno, aunque sea hay desarrollo. Solo me quejo del cambio brutal de Bonnie, de ser un tipo medio rudo, se convirtió en un estúpido que se actúa así cuando está Bonnie, sé que es por sus sentimientos, pero bueno, actuar como pelotudo por eso, Nel, este no sabe fingir. También Foxy, que es un personaje que está bien desarrollado, tanto el pasado, como el presente. Pueden mejorarlo un poco, pero es el mejor personaje que tienen hasta ahora, junto a Golden, que bueno, de Foxy no me quejo. Freddy, oh Freddy, tengo problemas contigo. Es el personaje principal con menos desarrollo. Como es que tiene a Fred junto a él, eso sería interesante de contar, espero que en la temporada 2 cuenten eso, además de su pasado. Podrían darle un poco más de desarrollo y que se interponga más en la trama, ya que hasta Chica y Foxy tienen más desarrollo que él. Es un personaje que tiene potencial en su historia pasada, pero de su presente, ve, nada interesante, es el típico líder, hasta Chica da más como líder o el Golden. Bueno, Chica, está decente, no me quejo de ella. También hay personajes completamente originales. Como Tauntrap. Wow, esa publicidad, ¿por qué no le pusieron otro nombre como Lion o no sé? También tenemos un lobo, que es un secuas de un villano, que bueno, no se desarrolló mucho en la temporada 1 de él y su jefe, pero parece medio interesante lo que va a pasar. Bien, en conclusión. Edo-chan debería desarrollar más a los personajes que tiene en el inmenso casque que tiene. Aunque sabemos que van a meter a los Phantoms, a Enardo a algún easter egg. Pero bueno, ojalá Edo haga más equilibrio con el desarrollo y que sepa administrar más los episodios para los personajes, pero en fin. También hay buenos personajes, como Foxy, Serpintrap, Mangle o los dos conejos ukes. Pero bueno, hay muchos más personajes con potencial desperdiciados, y hay otros que son basura para comedia. Le doy un punto medio. Apartado técnico. Vamos a hablar cómo fue evolucionando o decayendo la serie en calidad. Vamos por las cosas buenas primero. La calidad de trazos mejoró drásticamente desde el capítulo 1. Solo miren la diferencia del Freddy del capítulo 1 y la del capítulo 30. O la calidad de coloreado de los fondos, con los más actuales. Inclusive la chica de la temporada 1 con la de la temporada 2. Así que en trazos y coloreado la serie fue evolucionando, siendo de ser una serie a las carreras, a una serie con un elaborado diseño. Otra cosa que mejoró un nuevo es con el soundtrack. Por ejemplo, los covers que hacen actualmente, son algunos bastante buenos, como el de I Stronger Than You, o el de Gravity Falls. Inclusive el de la canción de Ernaf 1D, The Living Domestown, que aunque sea bien cringe, no le quita lo bien hecho que está. Así que con la música estaba de 10, aunque hay un problema que había en los primeros capítulos con la jodida música de fondo. Pero por favor, ponerla como música de fondo en cada capítulo, y encima en un contexto que nada que ver, era molesto. Era una experiencia de penetración de orejas cada capítulo. Aunque por suerte, ahora varía más con la música, e inclusive mete efectos de sonido, como grillos o sonidos de animales. Ahora, los puntos malos de esto. Como ya dije antes, por hacer dibujos más elaborados, dejaron las animaciones ocasionales. No entraré en el debate ahora de si es mejor animación fluida con dibujos malos o me, con animación poco fluida con dibujos buenos, eso es un tema para otro día. Lo cierto es que la calidad de animación cayó a cero gracias a la mejoría de calidad en los trazos, solo quedan esas bocas y los ojos. Además, algunas madres se ven recontra falsas, como la caída en las cataratas del capítulo 23, o algunas escenas con animales del capítulo 22 y 24. También hay algunas cosas que no se pulen bien por el apuro de lanzar un nuevo capítulo. Como unas desapariciones de imágenes antes de tiempo del capítulo 30, sé que pasó esto en otros capítulos, pero se notan más en el 30, vamos es el capítulo 5 de Dragon Ball Super de FNAF HS. También hay algunos dibujos donde los efectos de Sony Vegas no le quedan, esto era en los capítulos intermedios por el coloreado simplista de antes. Aunque ahora, no me quejo, se ven bastante bien. Así que le doy un punto medio. Doblaje. El doblaje está medio raro. Hay dobladores, como Dancat, que tiene un micrófono de peor calidad en comparación de los demás. Pero la voz está bien. Hay otras voces que no le quedan los personajes, como Lonrod con Nightmare Foxy. No puedo imaginar a este tipo sin decir chistes de tetas y penes en un personaje para una serie para todo público, además que la voz no le queda. Hay voces que sí pegan. Como la de Edo-chan con Chica, o la de Aki-chan con Mangle. Y hay voces que en las que realmente felicito a Edo por darle el papel. Como a Fred, que es la voz más vergona de la serie. Me da un orgasmo en el sentido asexual de la palabra cada vez que escucho a este men. También pegan otras como a Foxy y a los hermanos Pappet. Ahora con las canciones. Hacen buenos covers. Hay algunos no tan buenos cantando como Desaster cuando es Bonnie, o Golden, que sinceramente no es tan bueno. O también Lily, matenme todo lo que quieran, pero el cover que hizo de señora cara de papa, no le pega a la voz. En conclusión, Edo eligió un muy buen cast para la serie. Claro, hay unos mejores que otros, pero el cast es de fruta madre en casi todas las voces. Así que le doy un punto positivo. Historia. Bueno, la historia es algo rara de como sigue. Digo, la base era una batalla de bandas con trama de anime escolar. Pero los fans eligen que pasara, y Edo-chan lo desarrolla. Cosa que es mala, porque Edo no tiene control de su mouse intrugo. A ver, que la idea es buena, pero tienes fans de 12 años para abajo en la mayoría de los casos, siempre van a elegir las que tienen más salseo para andar diciendo, wow men eso estuvo de pelos. O van a elegir las opciones más aburridas o la de los personajes que ya tienen de sobra desarrollo, en vez de los que tienen menos. Casi todas las mierdas cáncer y mal llevadas están elegidas por los fans. Como el chip forzado de Bon X Bonnie, o el campamento. Pero bueno, Edo nunca tuvo la historia bien definida. Solo hizo una base con un capítulo, y fue yendo con más opciones hasta formar lo que es hoy, así que en vez de desarrollar su historia como quiere, lo hacen los fans, quizás hay decisiones que no le gustaran mucho a comparación de otras, pero tiene que hacerlo por los fans. Sé que hace la serie más interactiva con el público, pero la hace cáncer a la vez. En fin, que la historia es una mezcla de Glee, High School Musical, Cam Rock, y Equestria Girls. Es medio cliché, obvio que sí. Tiene tramas muy quemadas de series americanas, como alumnos cantando para seguir sus sueños, una trama de romances forzados y triángulos amorosos, entre otros. Esta improvisada casi siempre, digo, tampoco es una mierda que esté bien deforme y que tenga huecos argumentales por todos lados, pero bueno, una historia propia estructurada es mejor que una historia mal estructurada por los fans. En fin, le doy un punto malo. Bueno, ahora haremos la conclusión final. La puntuación máxima son 5 puntos. Un punto positivo vale 1 punto extra, 1 medio da 0,5 y 1 negativo quita 1 punto. Así que quedamos en un total de... 2 de 5. Una serie mala, que no vale la pena de ver. Pero, es bastante entretenida. Así que como serie en sí, es un producto de mala calidad que podría mejorar. Pero si quieres entretenerte y eres de un público casual, pues esta serie te va a gustar. Si eres de audiencia critica que quieres que solo ve de Evangelions por todos lados. Entonces aléjate de aquí, fuera de aquí, lago espíritu. Bueno, por fin termine este vídeo, espero que les haya gustado. Si quieres ver más vídeos más o menos así, suscríbanse a mi canal de una vez. Y si son fans de FNAF HS, quizás haga una revisión a la temporada 2 de la serie o del fandom, así que estén atentos en los próximos meses por aquí. Bueno sin más, Funtime se despide. Adiós.